Se condena a Nicolás Javier López Fernández, ya individualizado, a la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor de dos delitos de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 366, inciso primero en relación con los artículos 361, número 1 y 366, todos del Código Penal, cometido en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, en perjuicio de MJVS y a finales de noviembre de 2016, en perjuicio de Daniela Mateluna Covarró, DMC, respectivamente. Tercero, se le impone en sí mismo la pena accesoria e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos de derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Cuarto, por no reunirse respecto del sentenciado a los requisitos exigidos por la ley 18.216, la pena deberá cumplirse efectivamente sin que existan abonos que considerar. Quinto, conforme con lo dispuesto en el artículo 372-3 del Código Penal, se decreta la prohibición del acusado acercarse a las víctimas de estos hechos, paréntesis MJVS y DAMC, por el término de cinco años y un día a contar de que esta sentencia quede firme.